Hay gente que sigue viviendo, hay gente que sigue trabajando, hay gente que se la sigue rebuscando y por supuesto la crisis económica es feroz y la gente tiene que salir a la calle a buscar un pan y la busca como sea, la gente que quiere robar va a robar y va a terminar haciendo que el robo sea su chamba, que el raqueteo sea su chamba que reducir mercadería ya robada sea su chamba, que asaltar sea su trabajo que el narcotráfico sea su manera de vida sí, pero hay otra gente que quiere trabajar, trabajar dignamente y tienen que trabajar en el mundo informal porque no tienen plata para pagar luz, agua, desagüe, teléfono, alquiler AFP, impuesto a la renta, para pagar la boleta, para pagar el contador por supuesto es la gente pujante del Perú que está tomando las calles, pero tomando las calles no para protestar sino para trabajar la filosofía de alguien como Forsyth o como Susel parece a veces métele palo, quítale todo, embargale todo y porque tú eres un gran fiscalizador lo que se tiene que hacer es ponerle escampoferiales, decirle va a haber una luz al final del túnel está el sendero virtuoso de la economía claro, si la situación se sigue agravando, al costado del vendedor de cuyes va a haber alguien que venda habas porque la proteína es demasiado cara al costado del que venda, no sé, la trucha va a haber alguien que simplemente venda avena porque la situación está complicada, hay que llenarse al costado del que venda, no sé, algo con leche, con avena, con nutrientes venderá alguien simplemente su linaza con su emoliente, con mucha azúcar para que te caliente el cuerpo y así cada vez va a haber más gente y más gente en la calle con comida más barata con merca más barata y no va a ser virtuoso sino va a ser hacia abajo y cuando se va hacia abajo la gente se desespera y dice este sistema no sirve ya ves que hay que poner una nueva constitución porque hay gente que no termina de entender que el capitalismo popular es bueno en la medida que le funcione si el capitalismo te lleva para abajo tú vas a decir no me funciona el capitalismo popular en los 80 y en los 90 una vez que Fujimori toma el poder y hace el shock el Perú cae pero rebota y comienza a ir para arriba entonces la gente comienza a ver los beneficios de ser ambulante porque hay un proceso virtuoso de acumulación de capital si no acumulas capital si no acumulas desolación si cada día vendes menos y ganas menos dices esto no funciona si cada día vendes más y vendes más funciona ese es el círculo virtuoso de la economía la plusvalía ¿han leído a Marx? bueno esta gente que está en la calle como en la avenida de aviación está yendo a las principales avenidas del Perú y van a haber mercadillos y van a haber ambulantes que se la quieren rebuscar nosotros estamos con ellos que son los emprendedores que nos escuchan no hay que corretearlos no hay que pegarles hay que entender la situación buscar reubicación entender que ellos son capitalistas y que les tiene que ir bien pero para eso necesitamos un dólar que baje una economía estable inversión pública, inversión privada, la formal para que genere el círculo virtuoso de la economía esta es la nota de combater por Willard recordar es volver a vivir esta escena que usted ve en imágenes es de Lima hace exactamente 30 años en 1991 el centro de Lima repleto de ambulantes como en esa canción de los mojarras que se convirtió en el himno de la clase emergente peruana si bien es cierto que el comercio ambulatorio se mantiene en Lima hace bastante tiempo la pandemia ha generado que mucha gente se sume a los ya existentes ya no hay trabajo me da peor todavía porque todos los días se come tienes que pagar uno, lucha, agua ¿quién te va a dar? nadie ni los vecinos se ríen si no tienes nada peor que morir de hambre a trabajar la necesidad ha empujado a que el populor un impulse nuevamente ese triciclo ambulante llamado Perú combinado pero ¿qué cosa combina? tiene yuyo verde tiene cochayuyo tiene trigo tiene hierba verde que lleva verros yuyo son nutrientes para ser humano un ejemplo de que el comercio ambulatorio en el Perú ha traspasado las fronteras del tiempo es la señora Rosita ella vende comida en la avenida Aviación tras haber heredado el negocio que primero fue de su madre este negocio es de mi mamita mi mamá, mi abuelita, mi mamá y yo soy la que le sigo con este negocio y la gente le gusta el pescadito fresquecito más que nada y limpiecito este es furelito huevera, pejerrey y esta es la merluza la carne blanquita que no tiene mucha grasa mucha espina el pescado frito es su especialidad sea jurel, merluza o un apanado de huevera a la gente no le importa que esta comida se venda a la intemperie y a escasos metros de lugares poco salubres en el corazón del peruano siempre prima la buena sazón más aún si se lo venden a 5 soles hay de 5, de 6 papi palientito al instante platazo platazo madre para el gusto del cliente ah si, al gusto del cliente puede ser a casa que se vende cómodo en la calle hay para todos los gustos quien no quiere la carne preparada puede comprarla cruda y para eso está la señora Clarisa Aquino que vende cuyes listo para que usted lo lleve a casa y lo meta a la olla o a la sartén a gusto del cliente nosotros allá en la sierra lo compramos y parte de parte mi hija lo cría allá en la sierra nosotros somos de Jauja desde Jauja de la provincia de Jauja vienen estos animales el precio de este animalito protagonista de la gastronomía del Perú Profundo va de entre 18 y 25 soles de acuerdo al tamaño y acá en la visión ya estamos más de dos meses así que nos han botado recién despacio de la enfermedad por la pandemia ella tuvo que dejar varios lugares donde antes vendía como yerbateros y el mercado 3 de febrero en la victoria ahora se ha mudado a la avenida aviación de la misma forma que este joven que vende quesos traídos desde Puno nosotros traemos por mayor pues de diferentes lugares traemos aproximadamente de 50 unidades en una caja o más depende o sea depende de la demanda de la población aquí en la capital pero si hay productos también servicios este grupo de cuatro jóvenes venezolanos han abierto su barbería en plena calle y es que tras la pandemia pagar un local era algo que sus bolsillos no podían costear queríamos anteriormente abrirnos en una galería o un local pero lamentablemente la situación económica de nosotros no era buena para eso y decidimos tomar la decisión entre nosotros que somos todos familia de emprender este negocio como quien dice este comercio en la calle la opción de poner una carpa frente a la estación del tren es la que ahora les permite subsistir no sienten vergüenza por tener que atender a vista y paciencia de la gente la única vergüenza dicen es robar y para ellos eso nunca será la salida nosotros el corte normal lo cobramos a 10 soles ya de ahí para adelante lo que el cliente que era como quien dice regalable a uno pero el corte normal vale 10 soles por la situación de que estamos en la calle y todo eso claro siempre debemos cortar los mejores cortes en Sebastián Barrana con aviación los mejores cortes pregunta por los chamos nada más ¿te pintan el pelo? claro te pintan el pelo te asicalan te afina la barba todo la pandemia sumado a la cuarentena extrema a la que nos sometió el gobierno de Martín Vizcarra primero y Francisco Sagasti después generó la quiebra de miles de micros y pequeñas empresas mucha de esa gente se vio obligada a salir a la calle a trabajar a buscarse la vida así como hace 30 años en aquel video de 1900 1991 las calles de Lima vuelven a verse igual desorden sí pero sobre todo sueños de gente que lo único que pide es una oportunidad de trabajo así a la legal bien dicen que hay público para todos hostal el rey de la planificación ahí está ahí está esa es la cosa ustedes creen que en América Latina ha habido algún país con el peor desempeño pandémico del mundo peor que el Perú nadie no solamente por los 200 mil muertos la quiebre económica esto no pasa en Ecuador esto no pasa en Colombia esto no pasa en Chile no pasa en Argentina no han destrozado su economía acá la caviarada destrozó la economía entonces dadas las condiciones mientras peor se ponga la economía la gente que va a decir hay que defender el sistema porque me va bien no la gente se olvida y eso es lo que busca vámonos a la pausa a lo mejor de tener un espacio propio es que uno puede construir un hogar a su medida con lo que quiere como quiera y junto con Centenario tú también puedes hacer con tu lote facilote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses solo ingresa a la triple www.terreno.p o llama al 6169009 Centenario más de 90 años haciendo propietarios facilote arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú noticias entrevistas efemérides política espectáculos y todos los deportes las eliminatorias al mundial la liga 1 y la champions el lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM la radio con fe los astros que serán propicios en TVO por Facebook Twitter y Youtube suscríbete y activa las notificaciones a veces es difícil elegir qué mascota tener gato perro gato pero para elegir tu lote facilote odio porque comprar tu lote es facilote elige como ingresa a terreno.pe o llámanos al 6169009 Centenario o llámanos al 616909 o llámanos al 616909